¡Famila Preciosa! 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 Bueno, eso esperamos todos, sabemos que lo vas a lograr, tiene una experiencia muy fuerte, tiene un corazón, como decimos nosotros, un corazón indomable, que no te permite aventar la toalla jamás. Y que te hemos visto dando grandes resultados para México, esperamos en Río. Sí, sí, sí. Volverte a encontrar también. Sí, mira, definitivamente, bueno, hay un dicho que dice en México, que dicen que los tibios ni Dios los quiere. Y yo la verdad soy una persona con fuego en la sangre y soy una persona de carácter fuerte. No me callo cuando algo no me gusta, no me lo callo, lo digo abiertamente. Y ese carácter y esa fuerza lo demuestro en la pista, ¿no? O sea, no puedo llegar a la pista pensando que no lo puedo hacer. Tengo que saber, tengo que sentir que lo siento y que lo voy a hacer. Bueno, pues a seguirlo haciendo. Y un comentario, no solamente los atletas dejan cosas, también el equipo técnico, los entrenadores, Francisco, por ejemplo, creo que ha dejado cosas también, sacrificado por estar aquí a tu lado. Sí, mira, bueno, yo ayer me dio una noticia agradable porque, bueno, es mi amigo durante ya varios años. Él estuvo conmigo en la Olimpiada de Sydney, en la Olimpiada de Atenas, estuvo conmigo. Ha estado en varios momentos conmigo, entrenándome, preparándome y sobre todo apoyándome, ¿no? Y bueno, ayer me dio una noticia que nos dio su bebé y bueno, ahorita lo menos que pude hacer es regalarle la mascota que me dieron como premio. Pero yo me quedo con lo más importante que es la medalla, le regalo la mascota, un león, que lo espero que un día cuando su hijo está grande y cuando ya tenga a uso de razón su niño, diga, este me lo dio uno de los atletas de mi papá. Imagínate, cuando crezca ese bebé, va a decir, Chava Hernández, desde León me mandó un presente. Además, es la forma de justificar que estaba haciendo su trabajo. Sí, mismo, no vayan a pensar que estaba en la gozadera. Sí, exactamente. Mi chavo precioso, te felicitamos, te agradecemos. Que sigan los éxitos, pero sobre todo, esa actitud tan positiva y ese carisma que nos compartes y que compartes a todos tus compañeros. Que eso es lo que verdaderamente te hace un hombre de oro, mi hermano. Muchas gracias. Te queremos mucho, admiramos tu trayectoria deportiva y tu trayectoria como ser humano, mi hermanito. No, muchas gracias a ustedes, yo estoy aquí para servirles. Gracias, mi hermanito. Ya volvemos a vivir sin límites. Sin límites. Mira nada más que me da yo a esta familia. Déjale, doy vuelta. Juntos amar sin límites. Gracias. 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 Gracias.